Yo te tenía en la cumbre Pero de pronto caíste Y con verletiste en moneda Y comenzaste a rotar Como yo no me di cuenta De tomar otras manos Que te dejaron caer Y comenzaste rotando Moneda, moneda Moneda con cara de mujer Moneda, moneda Moneda con cara de mujer Ay, volviste a mis manos Desgastada por el uso De que si te dejaron Sentí ganas de llorar Con torces de gitana La que no me decepciona Me quedé en la plaza sanar Y que puse esta canción Moneda, moneda Moneda con cara de mujer Moneda, moneda Moneda con cara de mujer En la vida tú has sido Víctima de un fracaso Y con que barra has sentido De mi importunio un abrazo Pon mi mano si quieres Amado a tu buen amigo Porque conmigo Y conmigo y mi aparto Vas a tener con tu mujer Moneda, moneda Moneda con cara de 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 mujer ¡Gracias! ¡Gracias!